les traigo esto no se para que pero se los traigo quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida mi vida santa quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús es mi amigo malviel que le dio ese amor de verdad solo en el encontre esa paz que busque solo en el encontre la felicidad quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús es mi amigo es mi amigo mas fiel él es el 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 Es amor y es verdad Y solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad ¡Suscríbete!